Listo, pues vamos a dar inicio el día de hoy a este foro con un tema súper interesante, el foro que lleva el nombre del racismo y xenofobia en el deporte. Hoy 15 de junio, muy emocionada de tener a estos invitados de lujo, además de grandes amigos, se nos está uniendo el día de hoy a Coinde, una gran persona que no se cansa de estar en movimiento. Ahorita nos va a platicar qué es lo que ella hace, pero le voy a dar la bienvenida primero a ella, primero a las damas en este caso, y Vanessa Márquez Mena, que es directora de la revista digital, vive afro, periodista, emprendedora y candidata a magister en gestión cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ella está representando a Colombia. Bienvenida, Vanessa. Hola, María, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí compartiendo este espacio. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. También darle créditos a Yair por unirnos. Y bueno, voy a presentar, es que no sé en qué orden, espero que no se me sientan, pero yo los quiero muchísimo y los aprecio. Entonces voy a, el primero que encuentre aquí, a Jalil Ascari del Carmen Clemente, excelente amigo, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asociado fundador de la Asociación Mexicana de Investigación Jurídica Deportiva y es, de igual manera, fundador del Instituto de Altos Estudios sobre Deporte, Cultura y Sociedad. Miembro de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Regresión, Asociación Civil y presidente de la Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre. Bienvenido, Jalil. Muchas gracias, Sol. Qué gusto estar aquí con ustedes, compartir con Vanessa, con Joffrey, con Miguel, con todo el público que nos está viendo. En verdad, un placer y tratar de hacer este tema, que va a ser mucho de reflexión, que es lo que vamos a analizar, vamos a apreciar muchos aspectos, pero un honor estar el día de hoy con ustedes y enhorabuena para todos. Muchas gracias, Jalil. Y bueno, es que sigue entrando gente. Ok. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a una persona que admiro demasiado y lo quiero muchísimo. Le agradezco la invitación. Nada más les dije, oye, voy a armar este foro. Me dijo, cuenta conmigo y está aquí al doctor Joffrey, recordé, reenteral, licenciado en Derecho. Bueno, voy a resumir mucho el currículum porque si no, no me llevo una hora. Licenciado en Derecho, maestro en Ciencias del Deporte, actualmente director del Deporte de la Alcaldía Benito Juárez, presidente de la Asociación de la Ciudad de México de Panatlón. Y bueno, podría seguirme, pero mejor que nos cuente él qué tanto ha hecho y qué sigue estudiando. Bienvenido. Muchas gracias, Sol. No, no, al contrario, con esa presentación está excelente. Aquí lo importante es el tema que vamos a tratar y como lo comentó mi maestro y amigo Jalil, va a ser muy interesante este foro para poder externar algunos puntos de vista, que eso es verdaderamente lo importante. Muchas gracias, Sol, por la consideración y un placer para poder convivir con Vanessa, con Miguel y, bueno, con Jalil contigo. Muchas gracias. Y por último, y lo dejé al último porque, pues, como es mi esposo, entonces, él puede esperar tantito. Pues, les presento al licenciado en Cultura Física, Miguel Ramos Rulli, cubano, y aquí está. Bienvenido, Ramos. Sí, muchas gracias. Pues, ya todo está dicho. Gracias por la invitación. Gracias por compartir con todas estas personalidades, por dar diferentes criterios. Creo que va a ser un excelente foro y va a ser la oportunidad para, como dice el doctor Jalil, pues, intercambiar ideas y poner, sobre todo, a las personas a reflexionar sobre un tema tan importante. Muchas gracias. Bueno, iniciamos. Yo tengo una presentación lista, tengo un video para dar, pero primero quisiera escucharlos a ustedes, porque no me quiero ver muy elógatra aquí robando cámara. Entonces, ¿quién alza la mano? ¿Con quién iniciamos? Y de ahí partimos. Creo que primero las mujeres nos invitaban, sobre todo, adelante. Y yo creo que sería un honor también escuchar a Vanessa, en primera instancia. Bueno, yo quisiera ampliar un poquito la presentación que hizo María del Sol, contándole sobre el trabajo que venimos haciendo desde la revista digital Vive Afro. Nosotros somos un medio de comunicación que nace en Colombia. Alrededor del año 2013 iniciamos con esta labor. Básicamente, lo que buscamos desde la revista es precisamente hacer un aporte para la disminución o para la erradicación del racismo y la discriminación racial en Colombia con las personas afrocolombianas. Desde allí, entonces, nosotros lo que estamos buscando también es hacer un cambio de diversas narrativas que por muchos años se han perpetuado en los grandes medios de comunicación. Como medio independiente... Hola, ahí me están escuchando, ¿cierto? Entonces, les contaba que como medio independiente y como un medio que está a favor, porque además los que lo integramos somos personas negras, afrocolombianas, entonces desde nuestras narrativas buscamos mostrar esa otra cara, ¿sí? Mostrar esos referentes también positivos que, como les decía, en los medios de comunicación colombianos y con experiencias también que hemos conocido alrededor de otros países, pues es muy poca la información que se presenta sobre nosotros. Y eso es lo que empieza a crear, son este tipo de estereotipos, todos estos racismos estructurados y que están arraigados en la comunidad. Entonces, desde este punto y desde esta visión, espero aportar en este foro también esas visiones y estas dinámicas de cómo el racismo se presenta desde diferentes escenarios que a la final terminan afectando a todos los sectores, tanto al sector del deporte, como al sector cultural, como a las mujeres, como a la comunidad LGTBI. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, creo que este es un tema muy vasto, en verdad, y Vanessa, siendo especialista en la materia, seguramente va a apoyar un poco lo que voy a mencionar. O sea, el tema de la xenofobia y del racismo, pues es un aspecto cultural magno y que también tiene un reflejo específico en el deporte. Y el día de hoy tenemos mucha información relativa a estos temas desafortunados vinculados con el deporte. Hoy, siendo tal vez con un protagonismo desafortunado el que nosotros vemos día a día en el fútbol, soccer, porque además es donde hoy tenemos mayor comunicación en varios países, en Europa, en América Latina, o de estos países que estamos en desarrollo y que tenemos una preferencia por estar siendo, sobre todo, ser espectadores de este hermoso deporte que es el fútbol, soccer. Y tenemos que diferenciar, ¿no? Porque al final muchas personas creen que la xenofobia y el racismo es lo mismo, cuando no es así. La xenofobia es un tipo de discriminación, o inclusive también racismo, pero específicamente por lo extranjero, la nacionalidad de una persona. Y el racismo puede estar vinculado mucho más específico por probablemente el color de piel o la procedencia. No sé si es una procedencia tal vez con procedencia y preferencia religiosa o precisamente de dónde nosotros nos encontramos geográficamente, por el color de nuestra piel. Y que el día de hoy en el deporte está teniendo repercusiones muy interesantes, pero parte todo desde un aspecto cultural y que este aspecto cultural se está reflejando cada día más en el deporte. Creo que aquí añadiendo y concuerdo totalmente con Jofri, es un aspecto totalmente cultural. Y ojo, y hay que tener esta situación en contexto. Y hablo siempre en contexto, mis alumnos lo saben muy bien, exalumnos, ¿verdad, doctor Jofri? ¿Qué sucede con esta situación? Hay que hablar en un contexto, y yo me voy muy al inicio de la historia, ¿por qué sale una esclavitud? La esclavitud, si lo vemos de un sentido estricto, pues es una forma y un estatus de vida tomando en cuenta que los hacen esclavos a los que no son parte de un pueblo. ¿Qué me implica? Pues realmente, si lo pensamos con las polis griegas, pues las polis estaban tan divididas que si alguien cayó a esclavitud era de otra parte, de un pueblo, de otra estado-nación, que eso contrae siempre a un estado de vida, a un estatus social, inclusive. Los gladiadores, ¿quiénes eran? En Roma, eran esclavos, pero que eran sometidos de que eran porque eran germanos, o que eran de otra cuestión de raza, ¿no? Y que playaban en una situación de esclavitud. Entonces, vamos a pensar en una reflexión antropológica, histórica, social, en el efecto de por qué va surgiendo esta situación y que a lo largo del tiempo lo que está haciendo permanecer es por qué, por ser raza, por ser diferente, estoy sometiendo a una cuestión de discriminación. El punto modular va a ser cuando llegamos al deporte, por qué estas circunstancias culturales que hemos traído a lo largo del tiempo, después de que ya prácticamente del renacimiento, 1492, que muchos marcan este eje que cuando llega a Colón a América, pues trae toda una consecuencia de choque cultural. Muchos dicen en el encuentro, no hay un choque cultural de alguna u otra manera. Y empieza toda esta cuestión de lo que decía Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina, que repercute mucho en la idiosintrasia y formación de toda una América en construcción. Y que aparte de esta situación, en cada una de estas situaciones, pues existe el sentimiento de discriminación por raza, por una cuestión de credo, de religión, de formación, de color de piel, etcétera, ¿no? Que con el paso del tiempo lo hemos trasladado, y hay una polaridad incrementa en el deporte, ¿no? Que ahí vamos a llegar en un momento dado. Creo que con una manera de introducción vamos a hacer esta primera reflexión para, efecto, de empezar a coordinar y sobre todo favorecer todo este comentario de manera inicial. Es cuanto. Sí, estoy de acuerdo totalmente con mis colegas. Creo que todo parte de algo cultural, y así ha trascendido durante miles de años. Yo vengo a dar mi punto de vista como cubano, y sí tengo que decir que en Cuba, realmente, como en todos los países, y hasta hoy, se ha mantenido el racismo. Creo que no de una manera tan fuerte como fue antes de 1959, ante el truco de la Revolución Cubana, que existía todo tipo de discriminación, pues social, racial, discriminación a la mujer, todo tipo. Y entonces, sí se vio un cambio, sí se vio un cambio del 59 hacia adelante, con el tema de la Revolución Cubana, pero no ha sido suficiente. O sea, creo que hasta hoy no ha sido suficiente. Y muestra esto, es lo que comentaba mi colega Vanessa y Ofri, que cuando te vas a una manifestación deportiva como el fútbol, que a nivel mundial es sumamente conocida, y ves estas cosas, el racismo, ya sea con... Hay casos muy connotados como el tema de Daniel Albe, que ha sido sumamente discriminado, Mario Balotelli, el italiano. Entonces, te das cuenta que es una cosa que está a nivel mundial, son futbolistas conocidos a nivel mundial, que se entregan, que se sacrifican, y aún así, pues, eso no es motivo, y la gente, pues, sí lo ataca. Entonces, pues, en Cuba, quiero decirle que sí se ha mantenido. En Cuba sí hubo un cambio, del 59 hacia adelante, cambió un poco todo este tema del racismo, de toda la discriminación, pero aún así, no ha sido suficiente. Yo recuerdo que le comentaba a Sol, por interno, que yo estando en la primaria, había comentarios de los niños como que, ah, tú, negrito cafetero, o el negrito le decía al blanco, no, blanco pesta leche. Entonces, son cosas que cuando lo empiezas a interiorizar, a interiorizar, uno dice, pero son racismo, y no solo del negro, del blanco al negro, sino también hay del negro al blanco, aunque no sea lo más común, o lo más frecuente, pero sí son manifestaciones de racismo. Está el tema este de bullying, etc., pero ahí estamos cayendo en racismo cuando se están diciendo este tipo de cosas, ¿no? Y así ha pasado, o sea, creo que se ha trabajado muchísimo, particularmente en Cuba, pero no ha sido suficiente, o sea, no ha sido suficiente hasta hoy como para decir, no, pues, no existe racismo, no. No, creo que hay unos lugares más que otros, pero sí está todavía aún marcado, y no ha sido suficiente el trabajo que se ha hecho para eliminar esta discriminación que tanto nos afecta a todos, porque como decían, pues, afecta a todos en general, al deportista, a la mujer, al homosexual, a todos, ya siendo discriminación como tal. Y ahí vamos a ir cayendo, pues, poco a poco en el tema del deporte, que en sí es el objetivo. Bueno, a mí me gustaría compartir un video que cuando yo lo vi, me hizo reflexionar muchísimo de cómo nosotros vamos educados generación tras generación, y lo que nos va diciendo la familia y lo que nos va diciendo la familia, que bien será, por X o por Y, ¿no? Pero sí nos van educando de una manera impresionante. Yo voy a decir que mi familia la amo, pero sí vengo de una familia racista, elitista y clasista. Entonces, eso realmente hace que cuando uno crezca sea feliz, o vaya a tener que ir a buscar la rebeldía. O sea, son muchas preguntas que yo me hice viendo este video, y se los voy a compartir ahorita. Y si nos pueden ir comentando los que nos están viendo qué es lo que piensan, estaría bueno. ¿Cuál es el niño comandero? ¿Sí se ve? ¿Cuál es el niño comandero? 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 Ahorita nos vamos a conectar. ¿Cuál es el niño comandero? Gracias. 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 dismutósito que prefieren, si el blanco o el negro. Y entonces, la mayoría... Bueno, todos escogieron el blanco porque el negro es malo, porque el negro pega, porque el negro es feo, porque... o sea, les voy a mandar el link, la presentación que tengo y se las voy a compartir para que puedan ver el video en YouTube. De hecho, es una... Como dice ahí, al final del video, Es un estudio que se hizo primero en Estados Unidos y obviamente se pasó al idioma español y con niños de México, pues para que se den cuenta que no estamos lejos de la realidad, sino que el racismo es mundial, ¿no? Pero a mí sí me dejó mucho pensar el por qué no escoger, por qué, déjenme acá, ya, creo que soy yo, déjenme nada más quitar esto, ya, perdón. Entonces, bueno, se los voy a compartir para que vean, pero bueno, no sé si mis compañeros tengan algún comentario sobre el video, ¿qué nos lleva a reflexionar? Creo que aquí Sol, mira, muy importante de señalar con este video, con este experimento social, porque es lo que nos lleva a conducirnos en un momento dado sobre la reflexión cultural de un lugar determinado. Vanessa no nos deja mentir, en un momento que ya platicamos con ella, ¿qué sucede allá en Colombia con la situación? Si han hecho este experimento, pero aquí, ¿qué nos implica en ser cultural? Hay una aplicación cultural que se ha venido, hecha una reflexión a lo largo y ancho del país, que es, ¿por qué llegamos a hacer, por ejemplo, en México una situación de discriminación? Cuando llegan españoles, precisamente, y ya está esta situación presente, pues muchos, como era el español, bajo una característica. Pues la mayoría eran güeros, alto desde repente, con el ojo verde, y las clases, vamos a decirlo, indígenas, o los diversos clanes que estaban, sobre todo en México, pues empezaron a dividir en cuestiones de tribus, de situaciones, de que incluso tener una vestimenta llamativa para parecerse al español, ¿no? Entonces, en gran medida, en el aspecto cultural, y lo que hemos visto a lo largo y ancho, es porque incluso llegaban a causar el ridículo porque querían parecer tanto al español, que no lo lograban por las vestimentas, era causa de burla, alguna situación. Obviamente, con el paso del tiempo, ellos fueron recreando su propia identidad, a los pueblos indígenas, que hoy llegamos a conocer, pero en su momento fue una situación cultural de no ser indígena, que parecerse a una cultura española, porque llegaron con una situación en avanzada. O sea, esto permite hacer una reflexión, y como bien decías en el video, o lo mostraste, es bien diciendo una generación de cómo te están transmitiendo el conocimiento a través de juicios y creencias fundamentales en cada persona para desarrollarte en el ámbito social. Si tú estás creyendo en una situación, que esto es lo correcto, tú vas a vivir en la situación que es correcto señalar, discriminar, hacer a un lado este tipo de persona, a una persona que no se parezca a ti, ¿no? Con esta situación, hacemos esta reflexión de decir, ¿viene culturalmente poco a poco? Sí. O sea, esto no fue de golpe en una situación. Cuando tú tratas al igual por igual, no tienes ningún problema. Ojo con la cosmología que voy a mencionar para impartir, y creo que es un referente en los pueblos indígenas mexicanos. Ellos no saben restar ni dividir. ¿Por qué? Porque la cosmología que ellos crecieron fue sumar y multiplicar. ¿Qué implica esta situación de sumar y multiplicar? Que yo te veo por igual, y si tú creces igual, si tú creces en la misma situación, vamos a crecer como sociedad. Yo no, ellos, en la cuestión de restar y dividir, no implica porque si yo resto, no crezco como persona y no crezco como sociedad. Entonces, bajo su filosofía en los pueblos indígenas, la mayoría basta e increíble de esta situación. Te mandan a una reflexión en lo personal. Tú sumas y tú multiplicas en tu sociedad, o eres persona que divide y resta a la sociedad. Bajo este esquema y esta cosmovisión, es saber cómo estamos tratando a las personas bajo este desarrollo, bajo un contexto totalmente cultural que se ve en la sociedad. Y entonces tenemos el problema de que estamos hoy tratando. Una discriminación dividida, obviamente, como decía yo, es una discriminación en la xenofobia y es una discriminación en la cuestión del racismo, por supuesto que sí. ¿No? Pero bajo qué aspectos culturales estamos tomando una base? ¿No? Porque si no tomamos en cuenta cuál ha sido nuestra base y por qué hemos crecido a lo largo y ancho bajo esta circunstancia, ¿por qué? Porque si tú te dicen aquí en México, indígena o indio, como tú le dices, es una ofensa. ¿No? A lo mejor en otros países, como algunas veces se ha mencionado, es que en Estados Unidos si le dices a una persona negro se ofende totalmente. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Bajo qué concepto o situación le estás nombrando o denominando así a la persona? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es la situación? Por ofensa, para hacerlo menos, para no sentirlo como persona. No sé, o sea, varios aspectos o varias aristas que me van tomando en cuenta para entender por qué lo estoy desarrollando. ¿No? Entonces, yo creo que en cada caso, por ejemplo, ya sea Cuba, Colombia, Ecuador, diversas circunstancias, va a ser por qué es lo que a ti te molesta que te dijera que es un aspecto peyorativo, que te hace menos. Y esa es una cuestión de ofensa donde ya no estás acorde con lo que te están diciendo. ¿No? Eso sería una primera reflexión con este video de manera inicial. Gracias, Jalín. Yo quisiera, yo quisiera como aportar también algunas visiones. Este video yo lo conocí precisamente cuando inicié con el proyecto de la revista y fue un video que me tocó muchísimo porque me ayudó a comprender también el tema del racismo y cómo se instala el racismo desde que estamos muy pequeños. En ese sentido, yo quisiera apuntarle a varias cosas y lo primero es que el racismo es una estructura de poder y el racismo es una estructura pensada y creada directamente para generar este tipo de cosas en la sociedad. Y es una estructura que, como lo mencionaba el compañero Jalil, empieza desde los procesos de esclavización. Para los esclavistas era muy importante tener mecanismos que no permitieran que esos antepasados, esos ancestros se rebelaran contra esas formas de opresión y contra esas formas de esclavización. Entonces, para ellos fue muy importante crear primero divisiones al interior de los mismos negros, como ellos lo llamaban, que ahorita también quiero apuntarle un poco a eso. Creaban divisiones, pero además de eso, crearon una cantidad de mecanismos para que precisamente nos sintiéramos feos, sintiéramos o la sociedad pensara que éramos malos y una cantidad de factores que hasta el sol de hoy pues siguen permeando nuestras vidas. Y en ese sentido, quiero apuntarle también a que el racismo mata. Y el racismo no solamente mata literalmente, no solamente nos mata nuestras vidas como lo hemos visto en los últimos días con todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Estados Unidos con los asesinatos afroamericanos, que acá en Colombia también lo vivimos. Hace poco asesinaron a un hermano afroamericanos por manos de la policía y han sucedido casos así, que son invisibilizados por los medios de comunicación y por otras instituciones porque todos entran en el mismo sistema de racismo que necesita mantener una estructura, que necesita mantener ese estatus quo para obviamente tener sus escenarios de poder. Entonces el racismo mata vidas, mata sueños y mata también culturas, ¿sí? Porque la medida en que el racismo existe, entonces nos va generando unas dinámicas que no permiten que seamos libres en nuestra expresión, en nuestras ideologías, en nuestras cosmovisiones de vida. En ese sentido también quisiera apuntar a, bueno, al tema de la educación y cómo la educación también ha influenciado y cómo la educación entra también en esas estructuras de racismo que permiten que permiten que, por ejemplo, como lo veíamos en el video, los niños y las niñas, así ellos sepan que no son blancos, como lo veíamos también en los muñecos, ellos se quieran parecer a eso que ven ahí. Y ahí hay una frase también muy importante y es que cuando no nos muestran cómo somos, pensamos que lo bonito es lo otro. Entonces por eso es tan importante y por eso nuestra lucha ha sido desde que nos veamos representados en la publicidad, en la televisión, en las vallas, en los comerciales, porque es que no nos están mostrando, nos están invisibilizando y siempre ha sido así. Entonces creemos y nacemos y seguimos pensando y seguimos creciendo con unas ideas de que nuestro cabello es feo. Yo, y esta es una anécdota que siempre me gusta contar como para que la gente entienda muchísimo más las implicaciones del racismo, y es que yo decidí alizarme mi cabello a los 17 años porque yo me quería parecer a las presentadoras de televisión que veía, ¿sí? Porque ninguna de las presentadoras tenía el cabello como yo. En la adolescencia yo no era capaz de pintarme la boca como la tengo en este momento, porque yo escondía mis rasgos, sentía que mi boca grande, que mi nariz grande, que mi cuerpo como mujer negra eran feos. Pero todo eso hace parte de esa estructura y de todo lo que nos han hecho creer, que nos han hecho creer que todo lo nuestro es malo, pero en realidad es parte de ese mecanismo y de esa estructura. En ese sentido también y para finalizar como esta primera parte, es fundamental la educación y que esa educación también permee las áreas deportivas, porque muchas veces los deportistas han sufrido casos de racismo, pero ellos no entienden muy bien todas estas estructuras y cómo funciona ese sistema. Entonces en ese sentido el deporte no está desligado de la política y de la formación política. Y en ese sentido también es importante que los deportistas empiecen a adquirir esas conciencias para identificar esos tipos de racismo, porque además no hay un solo tipo de racismo, hay varios. Lo que han llamado algunos académicos de racismos de baja intensidad o racismos de alta intensidad o racismos estructurales, cada uno tiene unas particularidades también bastante interesantes de analizar, que realmente uno las vive constantemente y se da cuenta que existen. Entonces el racismo no es un tema de ahora, no es un tema que ya haya pasado, no es un tema que se haya superado, sino que el racismo sigue vivo, sigue latente y por eso tenemos que encontrar formas y maneras de combatirlo, de enfrentarlo y de luchar contra él. Creo que de alguna manera esta Vanessa nos acaba de dar una excelente cátedra respecto al contexto general vinculado con la discriminación y precisamente en estas dos vertientes, el racismo y la xenofobia. A lo largo de la historia, sobre todo moderna, nos encontramos con ejemplos muy claros. Por ejemplo, en el béisbol de Estados Unidos, Jackie Robinson, cuando ingresa precisamente como este gran prospecto de color negro en una estructura de béisbol de jugadores de color blanco. O por ejemplo, Owens, el corredor de 100 metros en los Juegos Olímpicos en Berlín en el 36, un tema también altamente complejo. No podemos olvidar como México en los Juegos Olímpicos del 68, como dos corredores de 200 metros, Carlos y Smith, alzan el puño, precisamente representando un gran problema racial que se encontraba en Estados Unidos y ellos liderándolo dentro del deporte para demostrar esa inconformidad, como el Black Power. Al final el deporte se está convirtiendo en un eje muy importante de culturización respecto a lo que está sucediendo en los países. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son los que están transmitiendo precisamente estos efectos que se están dando a través del deporte. Hoy precisamente, platicando con una amiga, pues llegamos como muchos otros a la siempre conclusión que el deporte es un referente de cómo está un país. Y hoy, aunque podamos pensar que determinadas culturas, determinadas sociedades, inclusive aunque tengan un gran desarrollo económico, un gran desarrollo político, un gran desarrollo social, estamos encontrando que no es así porque al final los grandes problemas culturales se siguen reflejando en el deporte. Esta persona que en el estadio insulta, esta persona que tal vez en el deporte infantil está mencionándole a su hijo que tiene que romperle la pierna al otro en el combate. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez por algún tema racial o porque es de otro país. Al final nos estamos encontrando con distintos problemas y que hoy están vinculados sobre todo con un tema de educación. Y dentro del deporte, todos estos aspectos de valores están vinculados con el fair play, precisamente con el juego justo. Otros lo denominan juego limpio, yo no lo comparto de esa manera. Debe de ser el juego justo porque ahí es donde nosotros tenemos oportunidad, a través del deporte, de compartir verdaderas ideas y de formar a ciudadanos donde debamos comprender que dentro del deporte es uno de los espacios donde menos podemos nosotros estar aceptando condiciones de racismo y de xenofobia porque precisamente dentro del deporte las condiciones se igualan y ahí no hay distinciones de color, no hay distinciones de preferencias religiosas, de preferencias sexuales, tampoco de dónde eres, dónde naciste, porque además las circunstancias fue donde determinaron dónde tú nacieras y en el deporte eso no debe de existir, el deporte es puro, el deporte une, el deporte hermana. Estamos equivocándonos sobre todo en las comunicaciones a través del deporte profesional porque es donde mayores problemas encontramos de racismo y de xenofobia, cómo es que distintas cadenas y comentaristas, más que limitar estos temas, los promueven de manera irresponsable y de manera poco profesional. En México nosotros nos enfrentamos a estos primeros temas con un jugador y que todo en México lo conocemos, Hugo Sánchez, que cuando da este salto al charco, así le llamamos nosotros, y va a jugar al fútbol europeo, Hugo Sánchez se vio atacado precisamente por, número uno, por el lugar donde él había nacido por ser mexicano, pero número dos, por un aspecto del color de su piel, donde siempre en el estadio le estaban mencionando que era un indio, un indio, un indio. Y hoy está sucediendo no únicamente con mexicanos, sino está sucediendo con todos nuestros hermanos de América Latina, con nuestros hermanos de África, con nuestros hermanos de Asia, y que hoy nosotros los que estamos involucrados en el deporte estamos obligados para que esto desaparezca, porque en el deporte esto no es válido. Muchas gracias. No se escucha, don Miguel, y aprovecho para intervenir, Alfredo, Maxice, yo, Frey, Sol y gente del panel, es un placer estar con ustedes. ¿Se escucha bien? Sí, claro. Ah, ok, gracias, muy amable. No, pues felicitarlos nuevamente por esa insistencia en estar todos los días presentes para el deporte, para México, para la gente que amamos a nuestro país a través del deporte y que tenemos una responsabilidad de dar cuentas diario con nosotros mismos de este tipo de eventos. Y felicitar a Coinde nuevamente y a Joffrey para que se integre este tema que es muy delicado, sobre el cual necesitamos manejar con pinzas. Así es de que en el caso de nosotros, como parte del Consejo Directivo de la Confederación Deportiva Mexicana, siempre estamos muy atentos a todo este tipo de eventos y de correr la voz entre el deporte federado para que tanto en México como en el continente americano nos hagamos presentes. Así es de que felicidades y pues vamos por México, vamos por México. Me retiro. Gracias. Muchas gracias por el comentario, muy amable. Muchas gracias, presidente de Fútbol Rápido. De Fútbol Rápido y Siete. Bueno, ya me senté al lado de Miguel para no tener ahí interferencia. Adelante, Miguel. Yo no aguantaba tener el negrito por allá botado. Sí, les comentaba que les iba a hablar un poquito de mi experiencia. Yo soy cubano, como decía Sol, pero me encuentro actualmente viviendo acá en México. Además de eso, soy deportista. Fui deportista en Cuba de alto rendimiento y pude evidenciar parte de las cosas que decía el doctor Joffrey de que sí mandan, por ejemplo, directamente en el béisbol, que era mi deporte, o es el deporte que siempre practiqué, que aún practico, este tema de que darle un pelotazo a ese o no dejes que te batee ese, o ese negro no te puede batear, o ese directamente ya en Cuba, obviamente está la parte occidental, centro y oriental del país. Y a veces se ve que el de occidente se cree que es donde está la capital, La Habana, ¿no? Le dice, pues ese de oriente no te puede batear y ese si te bateó, dale un pelotazo en la cabeza. O sea, ese tipo de manifestaciones. Y es muy importante porque sí se ve muy mal que a estas alturas todavía se vean ese tipo de manifestaciones y que nadie diga nada. Porque no solamente es el papá del niño que lo manda, a veces también el entrenador. Y es algo de recalcar porque no es posible si un entrenador está formando un atleta o está formando supuestamente un atleta de alto rendimiento o una buena persona para entregar a la sociedad, ¿cómo va a estar mandando al niño a que haga este tipo de cosas? Entonces, ya ahí están inculcando temas que hay que revisar, ¿no? Gracias a la primera explicación. Pero de lo que le quería comentar, yo me vine hacia acá, hacia México, y me vine de inmigrante. O sea, fue un tema súper complicado. Y a manera de abreviar esta situación, me pasaron de todo lo que me pudo pasar porque obviamente me veían como inmigrante y como negro porque soy negro. Y sí me pasó algo muy reflejado, que me marcó, muy marcado, que venía ya de la ciudad de Chiapas para acá, para la ciudad de México. Y me paran dos compañeros de inmigración y pues me piden los documentos, todo estaba en orden, ya me habían autorizado a pasar para acá. Había pasado ya aproximadamente cinco retenes y no, aún así me pararon. Me pidieron los documentos, vieron que estaba bien, no les convencieron, me bajaron. Y entonces, en esta situación, me empezaron a decir unas cuantas cosas que no se pueden imaginar. Y entre esa cantidad de cosas, me decían, porque tú eres un cubano y todos ustedes los cubanos han venido aquí a desgraciar este país. Y ustedes, o sea, cosas como esas. De ahí para allá se pueden imaginar cuántas cosas, ¿no? Y entonces, había alrededor de tres compañeros ya dentro de la oficina aquella de inmigración que no quiero ya ni recordar, y me decían, eres un pinche negro cubano. Eres un pinche negro cubano que no sé qué viene a hacer acá. O sea, ese tipo de cosas, y eso me pasó, yo estoy hablando de agosto o septiembre del año pasado. Y ese tipo de cosas que aún aunque he tratado de dejarla atrás, a ver que hablo de este tema del racismo, de xenofobia, de discriminación, pues obviamente me acuerdo de este tipo de cosas. Y me sucedió a mí directamente, no es algo que me contaron ni nada. Entonces, sí es un tema que hay que seguir trabajando, que hay que seguir trabajando desde las edades tempranas. Como decía la doctora Vanessa, creo que sí, desde las edades tempranas hay que hacer énfasis en estas cosas. La educación tiene que trabajar muy fuerte. Yo a veces le comento a Sol que cuando te pones a ver muñequitos, te pones a ver dibujos animados, siempre ves a la princesa que es una blanca, güera, con ojos lindos, igual que el príncipe, o por lo general es así, y siempre el malo ves una película que ya se ha ido cambiando este tipo de cosas, pero antiguamente veía las películas y siempre el ladrón era el negro, siempre el que había que perseguir era el negro. Y entonces hace referencia a esto que comentaba la colega Vanessa, de que sí, desde ahí, desde este tipo de cosas, aunque a veces la ves insignificante, sí viene impactando y viene, pues, es lo que vas viendo, es lo que vas consumiendo y es lo que te va causando tu punto de vista y tu manera de ser que después al contraste va a traer esto, que te vuelves una persona racista y a veces ni lo crees ni lo sientes, pero sí lo eres, porque en un momento pues lo expresas sin darte cuenta, pues, no haces una manifestación pues física o no agredes a nadie, pero haces un comentario y que sí, que sí afecta a otra persona. Entonces, creo que desde ahí, desde ahí, hay que trabajar, desde la educación, desde hace temprana, pero creo que tiene que ser un conjunto, ya sea deportivo, cultural, todo en general para que se acabe con todo esto y entonces, sí hay que trabajar muy fuerte y hay que como que agrupar fuerzas para llevar a cabo todo un proceso y erradicar esto, que tanto daño causa a la humanidad en general. Muchas gracias por ahí. Bueno, aquí, muy cierto, me tocó vivir lo que dice Miguel, nada más quiero agregar a este tema que no nada más, y lo que decía Vanessa, que no nada más sufre el que es discriminado, sino también los que viven alrededor. La familia también llega a sufrir por el tema del racismo. Entonces, uno que está por afuera, también poner atención en cómo se comporta con la sociedad y realmente echarse un clavado de ver si nosotros que estamos ahorita interesados en el tema, si salimos a la calle y no hacemos o alguna expresión o alguna conducta que tenga que ver, porque yo les voy a compartir unos datos en México de lo que es el racismo. Entonces, a ver, el racismo cotidiano en México. Llamar naco, indio o moreno a alguien de manera despectiva. Entrar a antros o bares que niegan entrada a personas morenas e ignorarlos. Es que ser coordinadora de la plataforma. A ver, ya. Llamar muchacha a todas las mujeres morenas. Hablar de mejorar la raza. Usar expresiones como negrito cucurumbé. asumir que todas las personas de tez morena son indígenas. Sentir inseguridad porque hay personas de tez oscuras a tu alrededor. Llamar chinos a toda la comunidad asiática. Decir que todos se ven iguales y burlarse de sus rasgos. Regatear a artesanos indígenas y presumir y presumir que les compras. Y por lo tanto lo estoy ayudando. Decir negrito, morenito, a cualquier otro diminutivo hacia una raza. Tratar a las trabajadoras del hogar como propiedad. Decir tengo una. Una de cada tres personas de tez blanca pertenece al 25% más rico. Las personas indígenas con tonos de piel oscuro tienen cuatro veces más probabilidad de vivir en pobreza. Las personas de tez morena tienen casi seis veces menor probabilidad de alcanzar la educación superior. Las mujeres blancas tienen 43% más probabilidad de tener trabajo bien pagado. Y bueno, si nos vamos a los porcentajes, estas fuentes son del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Para más información, estos datos los saqué del racismo que México no quiere ver en el país, el racismo en México y la hispanidad en Afrinas, Latinoamérica, el silencio del racismo mexicano en Nexos, México frente al espejo del racismo en el país y cuanto más moreno menos prospero en el país. Hay una pila, muchísima información que se puede sacar de internet para darnos cuenta que el racismo en México no está lejano a nosotros, está cerca y es lo que yo les comentaba. Uno sale a la calle y a veces, o sea, yo puedo decir que yo sí he dicho frases despectivas como naco, ¿no? Ese es como típico. Entonces, yo solo estoy haciendo conciencia de que si estoy haciendo estos tipos de foros para que la gente no promueva más lo que es el racismo, pues entonces tengo que empezar yo a ver cómo es mi actitud de cerca no nada más a las personas de raza, sino a las personas que nosotros tenemos como México y muy cercanos a los indígenas que muchas veces también tratamos mal y de manera despectiva cuando al contrario, si nosotros vamos por la calle y vemos que tienen un dialecto, de verdad que ya últimamente a mí me da mucho gusto escuchar porque digo ¡ay, qué envidia! él sabe un dialecto y un idioma y a mí me gustaría poder aprender y aprovecho que hay un comentario aquí que dice en nuestra comunidad se toma como en base del dominio del idioma maya esto los ubica y forma grupos cerrados incluso su color es orgullo de cada lugar pero se manejan seguros reconociendo que en la gran ciudad son diferentes blancos y altos dividido y diferenciados el deporte es para todos pero no llegan mucho a destacar muy difícil leer apellido maya como destacado y bueno hay más preguntas bueno hay comentarios hay preguntas es prende porque aquí tengo una que se me fue una pregunta ¿por qué se usa la etiqueta afro asociada a personas de raza negra? Vane ¿nos puedes ayudar con esto por favor? sí tenía muchas ganas de contestar esa pregunta porque bueno remitiéndonos a la historia también del proceso de esclavización resulta que los esclavistas utilizaron la palabra negro como denominación para llamar a todos los esclavizados ¿sí? era la categoría que le quitaba a ese ser humano la categoría de ser humano con derechos con conocimiento con valores etcétera entonces la categoría negro digamos que para algunas personas por lo menos en Colombia resulta molesta y resulta despectiva tanto por esa historia de esclavización y de dolor como por todo el tema de que lo negro se ha asociado con lo malo entonces en ese sentido hubo una se puede llamar como una comisión de Durban se llamó así el congreso de Durban que fue donde se reunieron eso fue alrededor del 2000 algo no recuerdo la fecha exacta pero se reunieron líderes de todo el mundo para precisamente buscar cómo combatir el racismo desde el lenguaje y una de las formas que encontraron es utilizando esta otra categoría que es la de el afro todos llegaron al consenso de utilizar esta palabra porque es la que nos remite a la raíz que es África y ya nos remite también a nuestra nacionalidad entonces en el caso de Colombia afrocolombianos entonces nos remite a esa raíz africana pero también nos habla del territorio del país donde vivimos están también los afroamericanos los afromexicanos etcétera así como esa categoría que es de nosotros porque otra cosa también particular de la palabra negro es que fue una palabra impuesta una palabra impuesta por los colonizadores nosotros en ningún momento ni nuestros ancestros en ningún momento pidieron que los llamaran así y por eso también nuestra lucha ha sido porque nos llamen por nuestro nombre porque para eso todos tenemos un nombre y en el deporte también se ve mucho eso que por ejemplo ahorita cuando hablamos de los medios de comunicación y los narradores dicen mi negro el negro empiezan a lanzar unas expresiones que resultan no favorecedoras a esas nuevas narrativas y sobre todo a los términos comunicativos que es tan importante o sea las palabras tienen mucho poder y la manera en que yo nombro al otro también tiene mucho poder entonces también algo que se dice en la comunicación y es que lo que no se nombra no existe entonces si a mí no me dicen mi nombre si a mí no me llaman como Vanessa yo no existo o sea a mí todo el mundo me dice negro me dice negra pues prácticamente yo pierdo también mi valor como ser humano entonces esa es como la explicación que se le puede dar al término de ahí surgen como muchísimas otras cosas como por ejemplo el hecho de que unas personas se sigan reconociendo como negras que también es válido porque también es la posibilidad de bueno reinventemos y cambiémosle el imaginario a la palabra negro ¿sí? entonces otras personas lo utilizan para reivindicarse y hay otras personas que definitivamente sí piden que sean autorreconocidas como afrocolombianos o como afromexicanos o bueno como en otros países y también algo que pasa es que esta categoría digamos que se ha ampliado por lo menos acá en Colombia se ha ampliado muchísimo y aquí tenemos cuatro grupos principales entonces están los afrocolombianos que somos todos esos descendientes de de esclavizados tenemos los palenqueros que Palenque es el primer pueblo libre de América San Basilio de Palenque que está cerca a Cartagena tenemos a los raizales que son los los negros que hacen parte del archipiélago de San Andrés y Providencia y tenemos la categoría de negro entonces allí hay una versatilidad también de categorías que cada quien desde su postura y desde su decisión propia decide también cómo quiere autonombrarse y cómo quieren que los demás también lo nombren pero algo que sí quiero recalcar es que no siempre tenemos que utilizar estas categorías porque para eso tenemos nuestro nombre entonces si nos vamos a referir a una persona que vende en la calle pues digámosle señor, señora y preguntémosle su nombre creo que es muchísimo más respetuoso eso empezar por unas cosas tan sencillas que desde nuestra cotidianidad podemos empezar a cambiar esas narrativas y todas estas cuestiones que incrementan y que arraigan también los diferentes tipos de racismo Jorge Orlando Chávez tiene una pregunta bueno al sol la mano Jorge si puedes adelante buenas tardes soy Jorge Orlando Chávez de Panamá soy entrenador educador formador de fútbol base me tocó vivir la experiencia como jugador de alto rendimiento en Panamá en San Francisco Fútbol Club donde el pistolero Garce fue llamado como negro ese negro orangután contra un equipo de Costa Rica fue una experiencia muy tediosa algo triste porque el jugador quiso salirse de la cancha tuvimos que controlarlo lloraba en base también lo viví como profesor porque una vez en Liga Nacional de Ascenso de Fútbol Panamá en una cancha en el Rommel Fernández en el monumental Rommel Fernández como se le llama me tocó dirigir un partido donde nos gritaron indios vamos a jugar contra esos indios o sea no solamente en la parte de México sino lo vemos en Panamá también en Costa Rica se vivió algo algo muy muy para mí fue una una escena muy triste porque yo soy negro y uno se cohibe como persona como dice la compañera Vanessa en la parte de que no solamente te llama por el color de raza sino también por la parte de el color nos ven como dijo el compañero ese negrito ese mono o algo y algo que yo lo viví con carne propia es algo triste duele bastante cuando tú estás en la cancha y te gritan negro porque se lo digo porque lo viví junto al compañero pitolero Garce jugando fútbol profesional en Panamá en el San Francisco Fútbol Club muchas situaciones como profesores van a jugar contra ese equipo de indios no solamente en la parte negra sino en la parte de etnia se ve porque muchas personas tratan porque uno tiene el pelo cholo otros tienen un color que dicen indio y ahí es donde demigran a la persona o al deportista en muchos lugares de de Latinoamérica y creo que es buena observación de que se está haciendo el foro y donde se inculque que digamos no al racismo no a la parte de color porque en realidad lo viví en carne propia y he escuchado comentarios por lo menos ahí van los negritos del San Francisco o sea es algo que en realidad duele como te llaman a veces gracias a mí solo quisiera intervenir en este punto y seguramente voy a voy a generar discusión y controversia por el punto de vista estrictamente de Joffrey Recoder muchas ocasiones nosotros llegamos a pensar que el deporte es el mismo en todos los lugares en todos los países y en todos los niveles cuando no es así hoy muchas de las muestras que nosotros tenemos de racismo y de xenofobia está vinculado con el deporte profesional y eso quiero dejarlo de una manera muy clara las condiciones del deporte profesional son distintas y cuando me refiero a que son distintas es que la competición inclusive genera esos rasgos de excesiva competición hoy tú vas a cualquier partido de baloncesto y te encuentras que cuando van a realizar un tiro libre pues bueno mucha de la gente que va a estar en el estadio va a gritar para desconcentrar a esa persona que va a realizar el tiro libre pues bueno hoy el deportista profesional debe de estar preparado para eso porque si no no puede ser considerado deportista profesional debe de estar preparado mentalmente a que lo van a insultar que lo van a insultar las personas que están como espectadores y que lo van a insultar los del equipo contrario porque si el deportista profesional no está preparado para eso entonces es que le faltó mucha parte en su proceso de formación para eso y hay infinidad de anécdotas precisamente de jugadores en distintas partes del mundo que se han enfrentado a eso y que comprendieron que tenían que generar condiciones de fortaleza mental para superarlo que no podían salirse del campo de juego porque los estaban insultando por un aspecto de xenofobia o de racismo ¿por qué? porque esas son las condiciones actuales del deporte profesional y el deporte profesional se tiene que medir aparte bajo otras directrices y lo que estoy mencionando no significa que se deba de aceptar al contrario nosotros debemos de buscar las mejores condiciones para erradicarlo pero esa es una condición que hoy tenemos en el deporte profesional en el mundo en el mundo y que desafortunadamente por esta errónea comunicación que tenemos en el deporte profesional en el deporte amateur en el deporte aficionado lo empezamos a tomar como reglas absolutas y que además debe de ser aceptado y que es correcto pero las condiciones del deporte profesional son otras son totalmente distintas y hoy ese equipo ese jugador debe de generar las condiciones necesarias para soportarlo porque si no lo soporta entonces no está listo para poder participar en esos espacios porque esa es una realidad del deporte en el mundo porque está sucediendo todos los días de manera desafortunada muchas gracias yo ahí quisiera agregar algo de acuerdo a lo que dice Geoffrey y es que no solamente el deportista se debe enfocar en en fortalecer su mente para poder enfrentar este tipo de racismo sino que necesitamos que los deportistas también tengan un nivel de compromiso con la erradicación del racismo porque si el deportista no tiene la conciencia y no tiene ese compromiso pues no vamos a lograr que realmente haya una erradicación del racismo en los escenarios deportivos en el deporte y con los jugadores entonces yo sí creo que el deportista también debe tener ese nivel de comprometerse con esta causa que no solamente el comprometerse significa salir a marchar cuando hay hechos de racismo o hacer escándalo por este tipo de cosas sino que pueden haber otras formas y ahí hay que ser muy estratégicos también de cómo nos insertamos en el sistema para erradicar eso desde adentro entonces yo creo que los deportistas también tienen que empezar a pensarse eso no solamente en cómo le hago frente a esas ofensas que me están llegando a mí sino que también como deportista y como un compromiso social porque eso también es importante el deporte también es un compromiso social un compromiso que también le lleva glorias y que le trae emociones y muchas expectativas a un país entonces cómo como deportista yo cómo también estoy contribuyendo a esa erradicación del racismo es que iba a hablar pero iba a mencionar algo así parecido a lo que dice la doctora Vanessa pues sí si estoy de acuerdo con el doctor Joffrey creo que si hay que fortalecer el profesional es profesional tiene que ser un atleta profesional estoy exactamente de acuerdo pero también en parte con lo que dice Vanessa pues sí si no si no hay una conciencia pues nunca se va a erradicar porque si ponemos a si nos ponemos a mirar el deporte pues el deporte que siempre consumimos el deporte profesional es el que más consumimos es la NBA el BV de Grandes Ligas el fútbol de las diferentes ligas entonces si empezamos a ver todas estas manifestaciones todo este tipo de discriminación como algo normal peculiar y que no pasa nada entonces pues obviamente así va a seguir la cadena los niños lo van a ver el que le guste el fútbol que le guste el fútbol lo va a ver como algo normal y entonces pues no va a haber nada no va a haber un cambio no va a haber nada que nos que imparte para cambiar esto no obstante creo que si un atleta como profesional si tiene que estar preparado para todas estas situaciones externas que siempre van a estar porque en un mundo aunque no haya racismo te van a gritar otra cosa y siempre como dice el doctor van a tratar de desconcertarte porque ya hay un tema de que los aficionados a un equipo quieren quedar en su equipo los del otro quieren quedar en su otro equipo los atletas quieren ganar y entonces se va se va a llevar a cabo todo este tipo de manifestaciones y a veces en el mismo juego los mismos atletas pues van a a jugar pues a dejar pues la sangre en el terreno como se dice en Cuba y entonces creo que si si estoy de acuerdo con los dos en los puntos pero si si hay que tener la conciencia para para hacerse sentir con este tema porque si no no va a haber un cambio se va a ver como algo normal y así va a trascender va a seguir trascendiendo porque ya ya hasta hoy va a trascendido bastante y nunca va se va se va a ver un cambio ni va a haber nada nada así como que diga bueno no hasta aquí era eso este eh Gabriela Ibáñez adelante por favor Gabriel Gabriel Ibáñez Gabriel sí perdón yo creo que esto es híjoles el frente o la la pelea de diez frentes ¿no? eh tanto mencionaron la historia de cómo empezó los mayas de pero tenemos que que entender que somos una sociedad muy joven tanto que abuelos de nosotros que tenemos cuarenta y tantos cincuenta los abuelos fueron de la revolución tenemos abuelos que todavía fueron esclavos en Estados Unidos y que crecieron con comentarios que crecieron con con cierto dolor dentro de sus casas entonces ese es un frente el entender que somos muy jóvenes como sociedad de lo que estamos peleando dos eh Sol tú lo comentaste nosotros como sociedad tenemos que cambiar la manera que qué palabras usamos eh qué 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 cosas usamos dentro afuera en en nuestro en nuestro día a día ¿no? son muchas cosas que tenemos que cambiar pero también Vanesa estaba marcando que hay cuatro maneras de decirle a una persona de color que porque una es de una zona otra es de otra zona entonces los que no somos de color entonces ¿cómo los vamos a llamar? entonces como sociedad tenemos que que entender cuál es el el las palabras adecuadas para hablar con respeto y desgraciadamente cuando sale el racismo cuando salen esas palabras cuando estamos enojados ¿cuántas veces no estamos manejando? eh que alguien no nos atendió bien que una frustración una algo son palabras que traemos que las dijeron los abuelos que las dijeron los papás que las dijeron nuestros tíos que la dijo el vecino y nosotros la tomamos como armas entonces cualquier cosa que nos pasa sacamos armas y ojalá eso como sociedad cambie porque eso eso es lo que va a cambiar todo están hablando de alguien profesional que tiene que aceptar el odio o no el odio pero la frustración de los este de los que están como como espectadores y no es correcto el atleta no tiene que estar preparado mentalmente para aceptar ese tipo de palabras eh otra vez dijeron que el solamente hay problemas a nivel profesional no ves a los niñitos jugando y los llaman y tú eres un gordo y tú eres esto chaparro esto desde chiquitos entonces como sociedad tenemos que trabajar muchísimo desde nosotros los coaches yo soy un coach de estar atentos a ese comentario de estar y fomentar cosas positivas desde los atletas desde amateos hasta profesional que se comprometan con la sociedad para usar diferentes palabras para para el el entrenador fuerte y agresivo y cuantos entrenadores o videos no ves que los entrenadores usan palabras y de migrantes hacia los hacia los jugadores para que sepan para que sean más eso está mal ya tenemos que cambiar pero somos muy jóvenes como sociedad entonces yo creo que se tiene que entender el todo el 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 que es y como como yo como persona que puedo pasar que puedo yo hacer que podemos hacer juntos para crear algo para comprometer a los atletas que son que son la voz ahora cuantos atletas desearíamos que fueran el ejemplo de nuestra sociedad y a veces no lo son entonces tenemos que cambiar tenemos que hacer muchas cosas yo creo que esta plática ojalá la pasemos a 10 personas y de esas 10 personas la pasen otros 10 y bueno pues ya que estamos en el tema como el COVID que se multiplique que pasen muchas buenas positivas y que se multiplique y que se multiplique y que hablemos y que hablemos porque eso es lo que en realidad nos va a salvar aprender a hablar diferente aprender a hacer a pensar en nosotros antes de nosotros mismos sonreír a la persona que está enfrente de nosotros sin que nunca la hayamos visto el decir adiós algo algo diferente no reírte cuando alguien se cae cositas que como sociedad ojalá y nos levante para en realidad en un futuro no haya razas sino seres humanos y haya profesionistas y haya este hombres de bien y hombres hombres enfocados a hacer cosas buenas ojalá ojalá y si no hablemos de de género de razas sino que hablemos de los logros que cada quien tiene muchas gracias por esta plática sol me me llena mucho 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 como profesor gracias gracias por tu participación Gabriel Ibañez no pues qué bueno que haces este comentario porque para eso es el objetivo de una servidora con el apoyo de los expertos en la materia poder hacer estos foros para hacer un cambio en la sociedad y el deporte utilizar de plataforma el deporte para este cambio de y entonces te agradezco muchísimo de nuestros compañeros alguien quiere aportar algo claro que sí a ver muy interesante me encanta la posición que están teniendo en este momento de una manera muy proactiva dice yo en su manera de controversia no amigo es un diálogo abierto a todo me encanta la manera de la filosofía que va a llevar Vanessa con sus aportaciones aquí hay que y sobre todo David ahorita esta aportación de mejora tener mejores personas mejores personas en la sociedad y esto me encanta porque al final lo que estamos buscando en este diálogo abierto con diversas maneras de pensar de estar unidos en esta plática es porque nos importa nuestro deporte nos importa el deporte en que estamos y que al final el deporte es un reflejo de la sociedad en la que vivimos actualmente y lo que repercute estar en esta sociedad yo creo que todo este trabajo de analizar perfectamente y me tengo que ya brincar al ámbito del derecho de saber que el derecho que ha hecho en relación a este tema porque hay que ser claros que para nosotros al menos en México este tema derechos humanos sufrió una gran transformación a partir de junio del 2011 cuando a nivel constitucional se integra este capítulo llamado de derechos humanos y el primer artículo es bastante claro en señalar que la constitución y los tratados internacionales están en el mismo nivel tratándose de derechos humanos y el tema fundamental es en los últimos párrafos del primer artículo que habla sobre la no discriminación y hace una palabra de no discriminación por una serie de condiciones cuáles son raza religión etnia preferencias sexuales estado civil edad género y otros elementos que se van conjuntando en esta situación creo y a partir de este gran impacto lo podemos ver ya esta situación en el artículo 2 de la ley general de cultura física y deporte donde les pide a la federación estados municipios y demarcaciones de la Ciudad de México con apoyo del sector ubiquen esta situación social y privado es decir todos los que participan en esta situación en deporte apoyar una fracción fundamental que es la participación de todos sin discriminación alguna con estas mismas condiciones en el deporte ¿qué quiero llegar con esta situación? porque es un tema que creo es de gran reflexión y Vanessa nos da una gran cátedra sobre la situación yo creo que con los comentarios ¿por qué debemos de cuidar una no discriminación a este punto? ¿y a qué ramas de las ciencias estamos abordando? primer punto ¿por qué de la psicología del deporte es tan importante esta situación de la no discriminación y el impacto que hay? ¿por qué? porque lo decía por ejemplo en el caso que decía Jorge Orlando con su comentario que le agradezco mucho lo que él vivió como deportista pero ojo el aspecto psicológico fundamental de entender por qué él en un aspecto puede ser o lo destroza como deportista o lo supera como deportista ¿no? ¿qué motivador externo o interno le permite a él llegar a ser un deportista profesional y saber que tiene que soportar algo que decía bueno si eres deportista profesional tienes una serie de entrenamiento en un aspecto psicológico llevado a cabo ¿qué te lleva a mantenerte en el deporte profesional? los insultos o saber que puedes cambiar esta situación desde tu trinchera desde tu ámbito del ámbito profesional ¿no? ¿qué es lo que con que se lleva ¿no? es un comentario ¿por qué desde la sociología hablamos que todo este crecimiento que cada uno ha tenido decía Bordeaux en la cuestión del hábitus tu comportamiento tu situación tus ideas todo va generándose en consecuencia que lo vas llevando a tu campo de acción y en este caso tu campo de acción denominado deporte es ¿cómo esto en el crecimiento que vas teniendo lo repercutes a la cuestión de quitar lo malo y saber que puedes llevar algo bueno como decía Gabriel a repercutir a tener mejores personas ¿no? desde el ámbito de la economía puede ser inclusive un tema bastante discutido y de reflexión ¿por qué? ¿qué impacto tiene esta situación en la economía si yo a un deportista y no me dejamos de un futbolista que no recuerdo el apellido Bernie Blanc de Santos le decía Negrito y estas cuestiones repercutía en los medios de comunicación yo no sé si eso alcanzaba para un rating en los programas mediáticos ¿no? pero eso de hablarle en el tema de no discriminación porque le dice Negrito a un jugador o lo que pasó por mucho tiempo lo decía yo con el tema de Hugo Sánchez en España pues causó para tema a discutir en medios de comunicación llámese si eran deportivos o no pero eso generaba en un aspecto una economía ¿ok? o sea fríamente si lo generaba y había un rating y entonces eso ganaba dentro de las empresas mediáticas ¿no? por mencionar este tema si lo vemos desde el lado derecho ¿por qué estoy tratando el tema discriminación? por un aspecto que es muy sencillo de tratar yo en derechos humanos busco la dignidad humana ¿para ti qué es digno? ¿qué representa esta dignidad humana? este respeto a tus derechos a tu manera de ser a tu juicio a tu creencia ¿qué repercute? ¿por qué si estás en una o en una ciudad debemos de respetar como tal porque eres un ser humano porque al final formas parte de toda una identidad y una identidad como tal ¿por qué al final con esta cuestión de la antropología social repercute en qué sociedad éramos? ¿cómo somos y hacia dónde vamos? ese es el gran punto de saber por qué la antropología social tiene mucho que entender y solterarnos a la antropología social y hacer una gran reflexión sobre todo para saber bajo qué sociedad vamos a vislumbrarla vamos a quitar ese elemento va a permanecer efectivamente como dice Gabriel somos una sociedad joven en gran medida una sociedad moderna de no más de 100 años realmente ya en transformación quitando todo lo que se ha vivido ha ido a evolucionar tenido una evolución con ok con cuestiones que pasó mucho en el siglo XIX de parte del XX ya estamos en un siglo XXI donde ya este tema no es tabú ya no es tabú ya se tiene que hablar ampliamente saber que atacar correctamente y obviamente entre otras ciencias que bueno ya es difícil de mencionar al momento pero a ver qué impacto vamos a tener con esto hacia dónde vamos como esta sociedad que está tan metida en el reporte y lo daban claro Jesse Owens lo dijo yo ¿qué le pasó a James? Jesse Owens fue reconocido como medallista olímpico ya después de post-morte ¿no? ya Jesse después de haber obtenido medalla que tenía que entrar por la cocina cuando ya era medallista olímpico junto con su esposa el reconocimiento como medallista de velocidad en esa época lo difícil que era ir a participar en los Juegos Olímpicos de Berlín con la situación que ya estaba con Hitler no solamente ser de raza negra sino a los judíos ¿no? toda esta situación que fue permeando y llegar de todas maneras como un héroe y sincero y reconocido hasta que se murió fue reconocido por Barack Obama como medallista olímpico y reconocido en el Salón de la Fama a ver entendamos esta situación contextos de cada lugar y pareciación es lo que nos hace hacer reflexión dónde estamos entonces bajo esta tesitura sabemos lo que decían ¿qué pasó con los deportistas de México en el 68 levantados? pues casi casi excluidos y no hablen de ellos ¿no? no o sea no no se trata nosotros mecanos ¿qué pasa con los deportistas indígenas? ¿les reconocemos su labor a pesar que vayan con una vestimenta como los tramados? claro que sí algunos sí y otros no ¿cómo vas a correr con eso? no corre por la vestimenta por su esencia étnica que representa entonces eso es maravilloso yo al menos admiro a este tipo de personas porque representan una identidad y respeto y algo que decían en el idioma hace ratito lo comentaban ellos por ejemplo creo que fue eso o Vanessa ¿por qué nosotros culturalmente no hablamos el idioma original? por ejemplo si hablábamos yo me acuerdo que los Boy Scouts hablan mucho el Nahual bueno ¿por qué no te enseñaron desde tu formación académica un origen de tu lengua natal? eso es lo primero no llegar al castellano es muy padre hablar del castellano ok pero háblate tu idioma natal el castellano y si quieres otro idioma yo les comparto los Tarahumaras hablan su dialecto el castellano y el inglés entonces para mí entender esta situación es saber que te abres a otros esquemas a otro respeto de tu persona a lo que están viviendo cada uno y entonces aterrizarlo a este plan del deporte es que estoy haciendo yo para evitar una discriminación por raza para no decirle cosas al niño de es muy común a veces hay que decir las cosas como son lo decimos no por agresión ojo y es una forma un poco tanto típica irónica de diversión pero a ver el gordito de portero vamos a el el niño que no corre hasta el último no cuestiones a ver negrito vente 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 veste no a veces usamos las palabras sin ser peyorativas y eso hay que tener es una línea muy delgada es una línea muy delgada en el que yo pueda decir las cosas sin ofender y otras con la ofensa que caracteriza esas palabras no entonces en los contextos y la semiótica que corresponda va a ser en el contexto que también podamos dar ese avance si no damos ese avance y en ese contexto entonces va a ser muy difícil llevarlo a cabo no es que tanto bajo un aspecto cultural lo uso para efecto de agredir o no agredir y eso va en la cuestión de la discriminación en gran medida que tanto es una agresión hacia la persona adelante ya me tengo gracias Galín este tengo dos dos participaciones de la doctora Marta Nieves por favor adelante sí bueno creo que esta última frase la retomo que tanto se está utilizando en afán peyorativo para descalificar y hacer sentir mal a la persona al gran deportista y que tanto se utiliza nada más por ser utilizado para distinguir pero no en forma de descalificar también estoy totalmente de acuerdo con el doctor Joffrey el deportista y a cualquier nivel debe tener una fortaleza mental pero el deportista de alto nivel debe de tener una fortaleza mental y una preparación psicológica específica para que para que no lesione su autoestima para que no debilite su autoconcepto para que se sienta con mayor fortaleza yo he estado al frente y junto a muchos muchos deportistas y he visto las descalificaciones las discriminaciones los insultos y que pasa si se les toma a nivel personal dañan pero si se les toma dándole el valor que tienen no pasa nada un clásico por ejemplo de fútbol americano los negros del politécnico y los pumas que tienen lo azul en la sangre y el oro en los bolsillos como lo tomamos y esto quiere decir mucho recuerdo también en alguna ocasión fui catedrática en el centro de capacitación de fútbol soccer formamos un equipo había un negro y tal lo estupiñan en paz descanse las dos versiones ¿verdad? discriminado por ser ecuatoriano pero además negro y el negro era agresivo además ¿no? y si lo tomaba a nivel personal no hubiera sido el gran ídolo que fue creo que aquí sí hay que hablar de una reeducación de una reeducación porque el ser humano nació para ser competitivo para competir estamos compitiendo desde quiero nacer desde ahí viene la competencia entonces creo que es cuestión exactamente lo han tocado cultural educativo pero también emocional y afectivo creo que aquí debemos unirnos y hacer esas grandes cadenas de liderazgo para trabajar en esta cultura de la igualdad basada en valores los valores de respeto los valores de equidad los valores de igualdad y vernos como hermanos estoy de acuerdo somos seres humanos todos y qué bonito que alguien sea negro otro amarillo otro blanco y otro del color que se pinte seamos hermanos humanos creo que eso nos toca a todos los que estamos en este bellísimo mundo del deporte vernos así y la competencia claro es en el área y claro con una fortaleza mental tú tienes fortaleza yo también aquí se trata de medirnos técnicamente estratégicamente no humanamente unidos fuera de las áreas del deporte y entonces sí competir en el área competir adentro del ring adentro del tatami adentro de donde me pongan en cualquier cancha pero eso es básico importante los felicito es un foro que creo que debía repetirse es una petición muy personal ya cuando pase esto y podamos vernos las caras y tomarnos las manos y darnos un abrazo así a nivel enorme y creo que lo podemos hacer muchas gracias y felicidades muchas gracias doctora Marta pues vamos a tomar en cuenta su petición y yo creo que sí porque el tema es muy 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 vasto de hecho tengo un comentario en el face de una amiga jugadora de voleibol estuvo en la selección nacional y ella por la altura sufrió muchísimo también y comenta desde pequeños en la escuela nos enseñan los adjetivos calificativos para describir cosas y personas la cuestión es que cuando le ponen un tono de dolo a las palabras cambia todo y si ya una persona emitió su agresión es cuestión de no tomarse lo personal una víctima víctimizándose claro que el tema es bastante hambre saludos gracias Lord por tu comentario y bueno Jorge Orlando quiere volver a participar Jorge adelante por favor bueno para ahondar y seguir el tema y la experiencia de vida propia lo tomé como como un reto para para después de mi retiro lo que hice fue como formador educador y entrenador de fútbol es culturizar y educar a mis jugadores de que no se debe discriminar ni llamar negro ni indio a otros jugadores porque muchos como dijo el profesor Jail muchos lo toman como como una discriminación ¿por qué? porque es en base al color de nuestra piel por ser negro ser indio ser asiático entonces en la parte como dice el coaching Gabriel Ibáñez es para esto se debe se trata de una cultura y una educación para de que estos chicos que vienen creciendo en el ámbito del deporte más adelante no lleven a algo de que sea una experiencia vivida como hemos vivido muchos jugadores profesionales en nuestros lugares o en nuestros países a que a que llamemos negro o tratemos con discriminación a otros más adelante y no no pase a mayores que sea en la sociedad donde vivimos gracias gracias jorge el audio sol y yo solita la pagué este me gustaría seguir compartiendo la presentación que tengo porque aquí se menciona muchísimo un evento muy histórico que tuvimos aquí que ya lo mencionó el doctor yo de el black power y bueno para mí es importante porque México además de haber destacado en estos juegos olímpicos de México 68 por por toda la innovación que tuvo en unos juegos olímpicos este pues también fue histórico por este este acto de de protesta el black power súper famoso y y aquí hace mención ¿no? que se hizo famoso el gesto en favor de los derechos de la población afroamericana que protagonizaron el podio los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos con un puño en alto envuelto en un guante negro y aquí viene lo interesante el comité olímpico internacional en la que él entonces consideró este gesto fuera de lugar en unos juegos por subtinte político y ordenó la suspensión de los atletas y expulsión de la villa olímpica aunque esta orden no fue aplicada por la negativa de los afiltrones mexicanos y la verdad que yo siento súper bonito que hayan dicho no no se van ellos siguen aquí el puño en alto ya no es habitual como símbolo de protesta en los podios pero en los últimos años muchos deportistas principalmente en Estados Unidos han adoptado las costumbres de arrodillarse en las ceremonias de medallas o al sonar el himno nacional en protesta por el racismo y la brutalidad policial y aquí quiero hacer mención que hace días el actual presidente del comité olímpico internacional hizo un comunicado una rueda de prensa donde manifiesta en todas estas que lo voy a pasar Thomas Bach hace mención de que pues que en la actualidad todos los atletas están dispuestos no están dispuestos tienen todo el derecho y la libertad de poder manifestarse en cualquier acto deportivo yo creo que eso es algo realmente positivo algo de lo que estamos platicando aquí que tenemos que cambiar ese chip y de actualizarnos entonces a mí me gustó mucho por eso lo pongo en la presentación ya aquí me han preguntado si la puedo pasar se las voy a pasar y ya para que lean ustedes con calma todo lo lo que dice el comunicado que el atleta es ser humano y tiene todo el derecho de ser hermano y este y y aliarse a este movimiento no hacer una protesta y y que decidan cómo la quieren hacer a grandes rasgos es lo que dice Thomas Bach el presidente del comité olímpico internacional y yo creo que después de esto los comités olímpicos nacionales pues van a tener que abrirse un poco más y ya no tomar represalias sobre las los atletas que hagan alguna manifestación o un acto a favor de de del del hermano de raza negra ¿no? entonces bueno ese era mi mi comentario sobre Black Power y y bueno este México siempre causando sensación y yo agradezco la toma de decisión de decir no ellos se quedan porque Juegos Olímpicos todos somos hermanos y este es un acto competitivo no discriminativo este y me voy con comentario de Salvador Yereden a mí me gustaría que Salvador si puedes este comentario nos los hagas a ver aquí por favor si puedes aparecer si no lo leo Sí Salvador perdón que te interrumpa pero te escuchas un poco cortado y alejado Salvador se escucha muy cortado voy a leer tu comentario mejor El deporte competitivo te autodignifica Salvador ¿eres tú? No Este el deporte competitivo te autodignifica porque te demuestra quién eres en deporte como la natación te hace te haces consciente de tu cuerpo todo el tiempo se encuentra expuesto para ti y para a los demás lo que provoca que no solo te aceptes sino que aceptes a los demás no solo en cuanto a color de piel sino a formas y tamaños Este como decía el doctor Yofred y el deporte y el deporte espectáculo desconoce a gran medida esta situación llega a formar la violencia no solo a través de sus jugadores sino sus directivos y sus seguidores hay un nicho importante de combatir Este ya ese es el comentario que lo quería pasar a exponer este porque siempre Salvador es un participante de aquí de todos los foros entonces me hubiera gustado escucharlo bien pero bueno este de los que nos acompañan algún comentario pues aprovechando que dijiste de Salvador para que lo conozcan es un buen atleta de nado con aletas es un gran exponente a nivel internacional sobre este deporte y yo creo que tengo el gusto de conocerlo sobre todo porque cuando éramos coquiperos hace mucho tiempo en el deporte y es un atleta que se ha destacado mucho por traer también su deporte a un mejor nivel en el nado con aletas él ha sufrido algunas cuestiones que he podido observar a lo largo de su trayectoria de apoyo sin apoyo el ser un deporte a veces difícil no olímpico en esta ocasión todavía como el nado con aletas pero él yo creo que se ha destacado pues una persona perseverante y constante y hablar por el deporte yo creo que el comentario que hace es o por uno saber que el deporte lo que te hace es una gran formación de identidad y de sentir a las demás personas en el como uno y es lo que te ha desarrollado el deporte te permite estar en las condiciones adversas y salir adelante yo creo que ahí el deporte ante esta situación yo lo he visto con él en su gran trayectoria como deportista ahora yo creo que ha sido un gran reflejo de constancia que ha luchado contra todas las condiciones y yo creo que qué lástima que ahorita su audio no le permita compartirnos un poco más en este tema pero yo creo que para todos el gran reflejo es que te ha dejado el deporte para quitar este tema para ir en contra de una situación de racismo y sobre todo de discriminación creo que lo que cada uno pueda aportar en este momento sería fundamental para enriquecer ampliamente esta situación conocer bajo las diversas latitudes que hoy se encuentran en una pantalla y gracias a Dios ante esta situación que yo digo gracias porque me permite juntarme y ver de otros lados del mundo cómo lo han vivido y cuál es la gran apreciación que ellos tienen creo que el gran tema es qué has hecho tú y qué has hecho tú en el deporte para quitar este tema para de la discriminación y el racismo creo que el gran tema ahora ya es ahí el gran tema como ha dicho Vanessa en los grandes estudios que ha realizado es qué estoy haciendo para cambiar las condiciones de la discriminación y el racismo y creo que parte de toda esta situación también escuchar a los demás sería valiosísimo cómo lo han apreciado y qué han hecho ese es el gran tema también a seguir sería todo eso muchas gracias Jalit Vanessa ¿quieres comentar algo? ¿agregar algo? sí quería agregar por acá como varias cosas a partir de de todo esto último que se ha conversado lo primero es que en el contexto colombiano resulta muy muy triste y que creo que hace parte de una de unas estructuras también que que hay que empezar a cambiar y es que el deporte y la cultura son los últimos escenarios o los últimos temas gubernamentales o son los son los últimos temas que les importan a los gobiernos entonces en ese sentido el deporte en este país es complejo es complejo para los deportistas y mucho más complejo para los deportistas negros afrocolombianos entonces quería anotar que el racismo también como lo hemos visto no solamente se trata de insultos y no solamente se trata de violencia física sino que hay un racismo también que parte del mismo gobierno y del mismo estado y que se ve reflejado por ejemplo en las poblaciones donde mayoritariamente habitan personas negras como por ejemplo el pacífico colombiano donde aproximadamente el 90% de sus habitantes son personas negras donde hay por ejemplo pocos escenarios deportivos entonces a los deportistas les toca supremamente difícil entrenar poder sacar adelante ese sueño de llegar a unos escenarios deportivos internacionales o ser mucho más visibles ahí también es importante pensar en algo que conversaba con Sol al inicio de la reunión del conversatorio y es que en Colombia por lo menos uno casi no uno casi no ve que los deportistas se manifiesten frente a esos hechos que los afectan directamente también a ellos Sol mencionaba algo como con el tema de las represalias que eso pasa también desde los clubes deportivos desde los escenarios a los que ellos hacen parte pero creo que también cuando los deportistas ya se vuelven mucho más visibles y son reconocidos a nivel internacional entran a pertenecer a un sistema y yo quiero hacer ahí también un llamado a los deportistas y es que no nos dejemos involucrar solamente ese sistema porque entonces el sistema nos da unas nos da como unas herramientas para ser visibles y para en algún momento pensar que ya no tenemos hechos de racismo porque ya somos visibles en esos ámbitos internacionales pero yo creo que no podemos olvidar que detrás de nosotros pues hay unas personas y hay una comunidad que muy seguramente necesita que nosotros aprovechemos esa visibilidad para dar a conocer este tipo de temas entonces mi llamado es a que esas estructuras pues no nos dejemos tampoco como absorber de ellas y de los privilegios que nosotros llamamos para no hacerle frente a este tipo de problemáticas otra de las cosas también que sucede en Colombia es que hay pocas garantías para los deportistas por ejemplo cuando van a participar a eventos internacionales muchos de ellos tienen que hacer rifas tienen que hacer eventos para conseguir el recurso propio para poder viajar como es posible que un estado no brinde esas condiciones favorables para que los deportistas puedan ir a representar al país porque no se están representando solamente ellos mismos se están representando a toda una nación el tema por ejemplo de los insultos a deportistas me parece vital creo que hay que hacer un trabajo en medios de comunicación hay que hacer un trabajo fuerte también con narradores para que ese tipo de expresiones pues vayan digamos que saliendo un poco de esos imaginarios y de este lenguaje también que se habla y también algo muy importante es que los medios de comunicación pues han tornado a racializar a los hombres y mujeres deportistas y en ese sentido les han dado casi que una categoría de fuerza super dotada y ahí me parece muy importante anotar que los deportistas buenos y los deportistas reconocidos no solamente son buenos por ser negros muy seguramente esa no es la categoría que los hace buenos sino porque ellos tienen una disciplina importante que los lleva a entrenar a prepararse y eso es lo que los hace buenos entonces los medios de comunicación los muestran como personas super dotadas por el color de la piel cuando eso no es así cuando hay unas condiciones también de preparación que los lleva a los escenarios y a los lugares que han podido alcanzar gracias a superar esas barreras que el racismo también coloca como sociedad y como personas también que están trabajando en lucha de esto pues tenemos que superar entonces quería finalizar reflexiones y agradecer muchísimo a todos los participantes tanto acá en el Facebook en mi Facebook personal que también compartí el en vivo muchos comentarios unos comentarios también muy interesantes de cómo abordar el tema del racismo y la xenofobia en los niveles deportivos en los escenarios deportivos yo también quisiera en este caso abundar un poco lo que comentó Vanessa porque es muy importante y voy a leerlo a la letra de un autor que me encanta Coppet en el 81 mencionó afirmar que los deportistas negros poseen una mayor superioridad física es tan insultante como afirmar que son mentalmente inferiores y esto es cierto muchas personas están pensando que la superioridad es por su raza y no es así sino hay distintas condiciones alrededor que han generado que hoy esta raza esté teniendo un gran éxito en materia de deporte y que también valdría la pena un gran debate respecto a el gen deportivo y los factores también sociales que hay alrededor de estos grandes genes deportivos y Vanessa mencionó un tema muy importante hacia dónde tenemos que ir en Colombia está pasando esto hoy por ejemplo en Europa a través de la red FARC que es un organismo específico para combatir el racismo de manera específica en el fútbol soccer ellos tienen un pequeño como que alineamiento de lo que debemos de estar realizando para poder erradicar el racismo en el fútbol soccer México por ejemplo en 1988 firma la carta internacional en contra del apartheid que eso es algo muy importante donde nos involucramos en este aspecto de qué es lo que tenemos que hacer como México para erradicar los grandes problemas de racismo en el mundo y en nuestro país y que a través de la nueva ley general de cultura física y deporte que se publica en el 2013 ya hay artículos especializados que van en contra precisamente de la discriminación por eso una ley innovadora y con carácter internacional y que dentro de la parte de las sanciones los aspectos de discriminación están plasmados como graves como una sanción grave hoy nosotros debemos de estar buscando hacia dónde debemos de ir para tratar de solucionar no únicamente en los aspectos sociales sino también cómo las leyes pueden coayuvar para solucionar estos grandes problemas de xenofobia y racismo dentro del deporte en nuestro hermoso México y también en toda América Latina muchas gracias por esta oportunidad de participación gracias doctor no pues sí creo que estoy super acuerdo con todo lo que dice mi colega creo que es así tiene que ser todo un trabajo en conjunto y hay que sumar como decía doctor Jalil sumar y multiplicar no dividir ni restar eso tiene que llevarse a cabo en todas las esperas para que juntos pues haya una erradicación o al menos empiece a haber resultados evidentes sobre este tema ¿no? y ahí lo mencionaba Vanessa pues sí hay que empezar con todo este tema de la prensa de los locutores todo tiene que ser un proceso un proceso bien amplio para sí erradicar todo ese tema yo tengo la dicha de ser además de atleta soy entrenador deportivo soy entrenador de béisbol y tengo mi trabajo en una escuela con mis alumnos atletas mexicanos son apenas niños de 9 y 10 años o sea están iniciando muchos están aprendiendo lo que es el béisbol y sí tengo como ley fundamental en mis clases que me las preparo lo hago todo de manera disciplinada me preparo mis clases y en mis objetivos siempre planteo mis objetivos educativos donde llevo a cabo temas como la honestidad solidaridad todo este tipo de temas que no sé si acá se llevan con frecuencia pero creo que así me lo inculcaron desde que estudié la carrera en Cuba y entonces aquí lo llevo y sí me ha servido mucho porque sí veo el tema empieza con un chiste que después se convierte en el bullying entre ellos mismos y termina pues por sí atacarse entre ellos mismos con discriminación y entonces ahí es donde empieza a atacar y creo que como he dicho antes si no comenzamos con los niños a crearle conciencia a los niños pues así se va a seguir va a seguir la cadena va a seguir la cadena de generación en generación y no y no va a pasar de temas como esto de un foro de una conversación de alguien que quiera que le indigne que le moleste de varios grupos que comenten del tema pero al final no se crea una conciencia va a seguir pasando y pues al final como decía también creo que era bien que cuando pues nos molestamos nos llega la ira o hay frustración pues sacamos a cabo todo ese tema de discriminación en este caso que estamos hablando del racismo ¿no? pero si si yo como 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 entrenador de béisbol creo que si 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 tomo esto como como punto de partida ¿no? los niños inculcar inculcar y enfatizar el tema el tema educativo y tratar de durante cada clase cada sección de clase pues darle salida al tema educativo y entonces conversar todo este tipo de temas enfatizar en todo la importancia de este tipo de temas porque como decía antes o sea posiblemente de los 15 niños que tengo actualmente uno o dos van a llegar a ser atletas profesionales algunos otros pues llegan a jugar a seguir practicando el deporte ¿no? y otros van a girarse a otra área de la sociedad y entonces pues esto es lo que le puede servir lo que se le puede quedar como en su conciencia ¿no? de a medida que van creciendo la importancia de todos estos temas educativos y así van a ir haciendo conciencia de a medida que van creciendo de todos estos temas ¿no? aunque a aunque se dirijan a al deporte a otra área empresario etcétera ¿no? creo que que lo más importante es eso que vayan creando conciencia desde pequeño y por eso decía tiene que ser todo un conjunto yo por ejemplo desde mi punto de partida como entrenador pero también lo que estén viendo en la televisión también pues lo que escuchan también con quien se relacionan el modo de pensar o sea todo tiene que ser un conjunto para que así vaya fluyendo a medida que van creciendo porque si no creo que que el trabajo que puede hacer uno incluso los padres a veces a veces los padres hacen un excelente trabajo pero en la escuela aunque suene así un poco dislocado ¿no? en la misma escuela pues empiezan a a encontrar manifestaciones raciales y uno dice ¿pero cómo? ¿cómo en la escuela que se supone que es un organismo educativo y donde no debe existir este tipo de temas pero sí y entonces así tiene que ser todo un conjunto pues en la escuela en su área deportiva en la casa en los materiales que se acercan y todo todo tiene que funcionar así para que se vaya erradicando y sí es un sí creo que hay que decirle ya no es no es decir seguir conversando y conversando y hablar del tema y hasta denunciarlo creo que hay que decir ya poner un stop porque si no como digo va a seguir pasando generación 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 y no va a pasar de cosas como esta conversatorios puntos de vista etcétera era lo que quería agregar gracias profe miguel yo creo eso y agradezco infinitamente este foro gracias a por sports y por llevar a cabo este foro participación con vanessa un honor conocerte a distancia y sobre todo la participación porque me encanta tu punto de vista amigo joffrey doctor amigo que te puedo decir gran participación muy contento siempre de escucharte de coincidir en los puntos coyunturales del deporte miguel te agradezco infinitamente tu participación porque además me llenas a seguir estudiando a seguir queriendo mejorar la condición a seguir especializando sobre los temas con el apoyo y los comentarios de todos los que hemos tenido el día de hoy como jorge como gabriel la doctora marta que son comentarios de salvador creo que todo nos llena a llevar una profundidad y a reflexionar siempre que vamos a atacar que vamos a abordar sobre el tema y lo dices bien no solamente es que quede en el foro es la acción de cada quien para mejorar creo que es lo más importante creo que la reflexión que creo que todos nos debemos llevar es una acción va a ser que poco a poco este tema ya no sea el tema de discusión ya hay que quitarlo de la agenda mientras esté y existe esta situación la agenda va a estar ahí presente con un tema de racismo y xenofobia a la par y creo que es entonces ahí vamos a descubrir si se ha hecho algo o no eso es uno de los temas creo que debemos seguir abordando cada uno en nuestra manera de estudio de abordarlo de seguir por lo cual yo me siento muy honrado y los felicito y me felicito por estar en este maravilloso foro y la participación de todos lo cual agradezco mucho y muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias Jali y ya para despedirnos porque si no cerramos vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche nada más Gabriel Ibáñez y la doctora Marta quieren participar estas dos participaciones para ir cerrando y Gabriel adelante y en lo que va participando saludos a Jesús Hugo que nos manda saludos del Estado de México y dice que es entrenador de deporte adaptado y que ahí también hay muchísimo racismo y discriminación adelante Gabriel nada más para agregar creo que los temas que estamos tocando son súper importantes y creo que mi pregunta para para las personas que son entrenadores ¿cuántos tienen como requerimiento tomar un curso que hable de esto de qué es el racismo en el deporte para niños para jóvenes para adultos para poder ser entrenadores yo creo que estamos avanzando mucho pero ustedes que son ahorita influyentes que tienen esta voz creo que tenemos que fomentar que todas nuestras organizaciones en mi caso natación béisbol todas tienen que tener un requerimiento para todos los entrenadores de todos los niveles desde 8 menores 10 11 todos que tienen que tomar cursos de estos para identificar y fomentar una cosa positiva y crear nuevos nuevo lenguaje en toda nuestra juventud en todos nuestros niños y estas clases también desgraciadamente se tienen que pasar hacia los papás y cuando estás en el deporte esto es parte de educar a los papás a ver esto es lo que estamos haciendo con su hijo lo necesitamos hacer en sus casas estas son las palabras que tenemos que fomentar y esto nos va a ayudar a crecer pero si no lo tenemos como requerimiento para poder trabajar con niños para poder influenciar como entrenadores híjoles siento que se va a quedar en pláticas y vamos a tener otra generación hablando de lo mismo y no vamos a poder hacer nada si les voy a pedir que si ustedes tienen la posibilidad de hablar en sus organizaciones en cualquier lugar que ustedes puedan que tengan directivos que influyen hacia otros sugiéranles pídanles que entren estos cursos dentro de la capacitación básica de todo el entrenador de cualquier deporte de cualquier disciplina esto tiene que ser básico para poder ayudar al crecimiento de todo atleta muchas gracias por el curso gracias Gabriel Gabriel desde mi punto de vista yo que soy entrenador yo tuve la oportunidad de estudiar en Cuba la licenciatura de cultura física fueron seis años de estudio y también trabajé en Cuba desde que estábamos estudiando siempre nos hacían énfasis en los objetivos educativos o sea siempre en cada clase nos hacían énfasis en que tienes que tener un objetivo para tu habilidad que vas a trabajar en tu clase tu capacidad que de trabajar en cada clase y un objetivo educativo que tienes que darle salida durante la clase responsabilidad solidaridad honestidad humanismo o sea el que decidas que se relacione con tu clase y tienes que darle salida a través de la clase siempre creo que desde segundo año de la carrera nos hacían énfasis en esto y siempre tenían que hacer trabajo relacionado con él ya cuando empecé a ejercer como trabajador que trabajé en Cuba también como entrenador deportivo había una relación total entre las escuelas donde estaban los niños el combinado deportivo que es el área deportiva y los papás o sea nosotros teníamos que ir con mucha frecuencia a las escuelas donde estaban los niños a hablar con los maestros a saber cómo estaban académicamente los niños o sea era todo un trabajo bastante correlacionado y con los papás obligatoriamente porque iban a recoger no dejaban había que pedir permiso había que saber cómo estaban se preocupan muchísimo entonces todo era de manera muy relacionada eso obviamente nos ayudaba muchísimo en todos los puntos si estás desde el punto de vista deportivo porque ya tu profesor o el maestro que tiene a tu niño sabe cómo está trabajando el niño que se está un poquito cansado por qué debe ser he visto que no se trabaja igual yo voy a mi área deportiva y ahí los papás me llevan a los niños yo no sé cómo trabaja en cada escuela porque también allá en Cuba todos los niños estaban prácticamente en la misma escuela o había un programa educativo para toda la escuela aquí hay otras escuelas tengo niños de varias escuelas etcétera es un trabajo un poco diferenciado y entonces pero sí se me ha quedado eso de trabajar así en relación y entonces yo siempre le comento a Sol que sí a mí me encanta la relación de alumno profesor y también la llevo a cabo con los papás me encanta siempre para porque creo que así sale mejor el resultado deportivo sale mejor la aprendizaje de los niños y entonces porque también se ya acabó todo este tema ahí conversando con los y creo que es yo le doy una importancia fundamental para todo en general como entrenador deportivo creo que tiene que haber una involucración de los papás de la escuela y de todo el medio donde se desarrolla el atleta en este caso yo trabajo con niños que apenas se están iniciando pero creo que es como dije anteriormente un todo y si se me ha quedado ese punto de vista bien estar ahí de manera muy física mental en todo lo que se pueda pues yo siempre aportándole y apoyándole en todo lo que se pueda pero creo que sí es fundamental y sí veo muy interesante eso de capacitar siempre comento también el tema de la capacitación y no solamente porque sea entrenador deportivo no solamente me importa lo deportivo porque tú eres un educador tú vas a entregar la sociedad a una persona tienes que tratar de hacer conciencia entonces tienes que tener un conocimiento más general no solamente carga física habilidades deportivas y dale no es así porque al final ese niño que no va a ser un atleta de alto rendimiento quien sabe qué va a hacer en el futuro pues no va a crecer con una formación porque tú como entrenador no se la propiciaste entonces creo que sí es fundamental la capacitación de manera general todo este tipo de cursos de hablar del tema de de la educación del tema de de racismo del tema o sea en general y si hablar no tener miedo de hablar de discriminación porque es un tema que está y no hay que tener miedo de hablar de eso si hay que hablar de eso para que el profesor pues lo pueda llevar a cabo en sus clases y pueda y pueda darle salida a toda esta clase de situaciones que actualmente nos afectan es un hecho gracias profe y nos vamos con la doctora Marta para ya cerrar este el foro sí muchísimas gracias estoy de acuerdo con todos ustedes contestando también la pregunta del doctor qué estamos haciendo bueno mi área es la psicología del deporte estoy especialista en ello qué hago a nivel personal tanto con entrenadores como con directivos como con atletas trabajo tricotomía quiere decir organismo mente y sociedad y por el otro lado a nivel de deporte hay que hay que trabajarlo a nivel multi e interdisciplinario creo que esto es el trabajo en equipo cada uno hacer lo que le compete en mi caso yo hago incluso talleres para padres de familia de los deportistas a partir de los 4 o 5 años que inician el deporte o el predeporte o la actividad recreativa como estimulación para la actividad física y creo que aquí el tema de la capacitación y la actualización es básico hay que hacerlo tenemos que unirnos tenemos que tocar estos temas y tenemos que reeducar a muchas personas a muchas personas que no entienden esos valores porque a veces preguntamos cuántos valores conoces y no llegan ni a 10 ¿verdad? entonces dejamos esto en el tintero dejamos en veremos cuándo ponemos fecha para reunirnos y empezar a hablar fuerte y muy muy ampliamente con nuestros deportistas de todos los deportes a todos los niveles con los padres de familia porque de ahí viene la adquisición de muchas conductas discriminatorias de autoestima de soberbia de inferioridad en fin yo les agradezco mucho la oportunidad de hablar y me sumo a ustedes me gusta mucho sumar me gusta multiplicar y me gusta estar con personas como ustedes personalidades de tanta inteligencia no nada más a nivel cognitivo sino emocional muchas gracias y que tengan excelentes días muchas gracias doctora muchas gracias doctor yo por invitar a la doctora tenerla aquí presente y de hecho le voy a hacer de una vez la invitación porque el jueves a la una y media de la tarde vamos a tener el foro de adulto mayor la importancia del adulto mayor en la sociedad y me gustaría muchísimo doctora que usted esté con nosotros en este foro va a estar el doctor Nina y un amigo super conocido o Rubén Aguirre también el doctor Joffrey también lo conoce y bueno ojalá que nos pueda acompañar doctora con muchísimo gusto y de veras muy agradecida con el doctor Joffrey que bueno para que le sigo ustedes lo conocen una gran personalidad un gran conocedor del deporte ha vivido ha entendido ha comprendido y ha atendido que eso es lo mejor entonces muchas gracias doctor Joffrey buen amigo gracias a ustedes y acepto el jueves nos vemos con muchísimo gusto me envían los datos muchas gracias muchas gracias y pues vamos a cerrar el foro con todos los participantes que estuvieron aquí y le doy la la palabra a Vanessa por favor para que también nos invites a tus redes sociales y a buscar la revista bueno muchísimas gracias a todos y a todas por este espacio de verdad que me llevo muchos aprendizajes y también desde lo que hago una fuerza muy importante para seguir impulsando estrategias campañas que nos permitan erradicar el racismo desde todos los escenarios los invito a conocer la revista a conocer este medio de comunicación que ya se ha convertido digamos que ha salido de Colombia para expandirse también a otras a otros países porque creo que es el el sentir es el mismo en todas las en todos los rincones del mundo para que nos sigan en nuestras redes sociales facebook instagram twitter youtube y en nuestra página web www.revistaviveafro.com todo lo que necesiten en materia de estos temas en materia también de lo afro con mucho gusto muchísimas gracias vanessa que honor tenerte de verdad sé que vamos a trabajar mucho tenemos mucho por hacer y gracias por tu tiempo por estar aquí con nosotros y te vamos a seguir viendo y jale muchas gracias muchas gracias jale jale claro que sí no al contrario estoy muy contento por que se haya llevado este foro también me llevo mucho aprendizaje de vanessa y ofri como siempre de miguel que no te había gustado de escucharlo en esta apreciación de lo que vive del deporte me parece maravilloso y la aportación de cada uno doctora marta también que no te ha gustado que gusta escucharla en verdad me parece fabuloso escucharla dentro del ámbito y coincidir en muchos puntos me parece fabuloso y todos aquellos que están aquí sigan aprendiendo sigan estudiando el deporte pero más de aprender es aplicarlo aplicarlo y seguir como para mejorar el deporte creo que cada una de las aportaciones son fabulosas pero ahora hay que aplicarlo y que se vea en acción eso es más importante yo te agradezco mucho a todo el equipo y todos por coincidir sobre todo en este momento y los felicito ampliamente y me felicito por estar aquí porque me voy con júbilo con gusto de seguir estudiando más y aprendiendo más y aplicarlo que es lo más importante muchas gracias muchas gracias Jalí y Jalí yo siempre le digo oye se me ocurre hacer esto pues vamos a hacerlo y me ayuda a juntar a todos me ayuda a armarlo y agradezco mucho a Jalí porque es uno de los culpables que estos foros congresos diplomados y junto con el doctor Joffrey se hagan realidad entonces muchas gracias y este doctor Joffrey tengo que confesarle algo que yo le he platicado mucho a Miguel de usted y yo siempre digo ay es que lo amo lo amo entonces ya hasta Miguel lo soñaba pero la verdad es que lo amo muchísimo y muchas gracias por apoyar a este foro y por estar aquí con nosotros el doctor Joffrey ya se despidió de hecho ya lo publicó hace que se tuvo que retirar sí ya vi pero igual ya vi sí ya vi y yo aquí haciendo mis confesiones bueno este profe Miguel pues muchas gracias por estar aquí con nosotros pues yo también muy agradecido por la invitación siempre es una super mega oportunidad para aprender para ampliar más los conocimientos para para superarse ver otros puntos de vista y entonces yo siempre voy a decir que sí para conocer más de cualquier tema creo que de eso también se trata de ampliar más los conocimientos de intercambiar ideas de coincidir de discrepar un poco también y dar varios puntos de vista para así como que llevarnos esas dudas o esas contradicciones en ocasiones para motivarnos a seguir creciendo a seguirnos superando a seguir estudiando un poco más a pues a manifestarnos en ocasiones entonces creo que esto es una excelente oportunidad estoy a favor de que se sigan haciendo cosas como esta en qué bueno que ya viene este tema ahora del adulto mayor que es un tema también que está sonando también con todo el tema del COVID o sea estoy muy a favor de todo lo que se hace por acá por por siempre voy a estar como ponente o como o escuchando en 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 cualquiera de las dos opciones pero creo que siempre es la la oportunidad para para conocer para saber para ver puntos de vista y creo que es lo más importante entonces me quedo con la opción de seguir aplicando de seguir aplicando el conocimiento con los niños de seguir ampliando todo este tema a todo a todo donde se puede llegar a todos lugares que se puede llegar y y pues muchas gracias muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a Vanessa muy interesante Jalip también muy muchas gracias a los a los ponentes a los que a los que alzaron la mano para dar su punto de vista la doctora me encantó lo que dijo y entonces pues sí aquí estamos siempre para 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 lo que se necesite siempre que sea por por un bien social muchas gracias y bueno pues el día de hoy ya terminamos con nuestro foro creo que por los temas deberíamos de tener un segundo foro con con el tema del racismo y xenofobia perdón este y bueno súper agradecida con con los participantes que estuvieron aquí los veo el jueves a la una y media con la importancia del adulto mayor en la sociedad porque también es otro tema en estos tiempos en estoy muy enojada con que se haya tenido este tema de que ya se quedan en la casa y que ya no sirven entonces por eso es para alzar la voz y decir que no que el adulto mayor está para seguir aportando en esta sociedad y que nosotros que venimos este tenemos que aprender mucho de ellos también entonces los espero el jueves y pues de nuevo vanessa halid miguel joffred pues muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto les mando un fuerte beso abrazo hasta colombia ah y también saludos que nos vieron de panamá ecuador a francisco de ecuador de argentina bolivia de todos lados pues muchas gracias y bueno yo tengo una costumbre que siempre para para cerrar el foro pues voy despidiéndome de los que se van quedando como conectados entonces porque eso también es parte de de estos eventos el que están aquí es porque le están dando importancia a lo que queremos dejar mensaje dime halid que prendan su cámara para ver si despedimos y que las nos acompañas vanesa a despedirnos claro que sí tomémonos la foto ah sí la foto también este ok entonces perfecto todos si pueden prender su cámara este mi estimado amigo alfredo macice presidente de la federación de fútbol rápido y siete siete y rápido mario ya se me hace conocido el señor armando creo que también porque aparece como coinde pero bueno a mí esta parte es la que me encanta que me encanta gracias 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 Gracias.